hola hola mis tejedoras hoy nos vamos a tejer este top veraniego de ganchillo a ver yo voy a tejer para una talla s más o menos con circunferencia de pecho 80 centímetros y abajo más o menos son 71 72 centímetros las mangas pues cuello redondo no es difícil de tejer hasta aquí se puede tejer o con ida y vuelta o en circular y por aquí ya por separado y luego se hace el cuello las mangas o puedes tejer de abajo hasta arriba y luego coserlos o como hice yo y tejer desde aquí hasta abajo y luego ya al final se hace el remate no he cambiado ninguna hebra es una lana así degradada bueno chicas este top voy a tejer con algodón que es bueno finito un poquito grosor como veis un milímetro un milímetro y pico pero casi un milímetro ganchillo número 3 y pues este es lana pues este hilo es así cotón chico básico como veis bastante simpático y muy primaveral sale así como degradado pero depende cómo tejerlo y que hay por aquí pues 100 gramos 260 metros como veis ganchillo 34 agujas igual 34 y pues vamos al lío vamos a ver que vamos y anotaciones pues medidas medidas del cuerpo pecho que voy a tejer circunferencia 80 centímetros y bajo pecho 71 centímetros es decir vamos a tejer un poquito con inclinación qué pasa que no voy a tejer justo por supuesto estoy sumando centímetros para pecho voy a sumar solamente dos centímetros pero para abajo voy a sumar más centímetros como veis cinco centímetros para que luego todo puede pasar sobre la cabecita aquí de momento no mirar esta lápiz porque estoy calculando y pues esto con rotulador que voy a escribir como tejer pues que os hace falta hacer hace falta hacer muestra de tensión yo hice muestra de tensión con los puntos medio puntos altos o puntos altos luego cogí la regla y midí estos puntos y a mí me salía como en 9 centímetros 19 puntos yo voy a montar 156 cadenetas este top vamos a tejer en círculo pero con ida y vuelta para que luego cuando ya se tejen dos partes por separado no habría mucha diferencia entre cómo se ve los puntos y para que no estén inclinados en realmente los puntos de fantasía vosotros podéis elegir como queráis a vuestro gusto sí pues ya entendéis que vamos a tejer pues como ejemplo para empezar puedes montar 156 cadenetas vais a montar si hace falta más puedes montar más y lo voy a seguir explicaciones del vídeo montáis pues ya luego veis la cadeneta para que no esté cruzada y la junta es en círculo como juntamos en círculo pues por este lado introduciendo ganchillo en primer punto y sacando este punto así junto en círculo o por este lado como está así por este lado también introduciendo ganchillo este hebra mejor dejar atrás introducimos y sacamos este último punto y hacemos dos cadenetas de subida después en cada cadeneta hacemos puntos altos pues con el ganchillo en cada cadeneta se hace punto alto en segunda fila cuando ya terminas y juntos así en círculo en segunda fila das la vuelta cuando ya primera fila por ejemplo y juntamos en círculo haces dos cadenetas y lo que haces das la vuelta y tejer un punto alto una cadeneta pasas un punto tejes punto alto una cadeneta pasas un punto en siguiente punto punto alto una cadeneta y así hasta el final de la fila y te salen estos cositas cuando terminas ya empiezas con tercera fila tercera fila pues son puntos altos haces tres cadenetas de subida y empiezas punto alto punto alto punto alto punto alto sobre punto punto alto entre los puntos yo aconsejo dividir labor por la mitad por la mitad yo aquí estoy empezando es una mitad y otra mitad mitad y mitad como tengo montado 156 cadenetas son 78 puntos así que aquí son 78 puntos y siempre voy a desplazar marcador y ahí también 78 puntos y aquí también puedes poner marcador o no hace falta porque es final de la fila qué hacer con tercera fila haces tres cadenetas de subida empiezas puntos altos cuando llegas a marcador que está por aquí y justo en el medio hacemos aumento es decir dos puntos altos y el mismo punto y justo en este aumento ponemos marcador es mitad de nuestra labor tejes más adelante puntos altos y en último punto introduces dos puntos altos y el mismo punto a ver los suyos sería como estoy viendo ahora al empezar la fila tejer un punto alto por aquí y luego ya puede seguir aquí punto alto punto alto y cuando terminar meter el mismo punto punto alto y terminar la fila pero como yo hice así y si existe lo mismo que yo dos puntos altos ahora centro de mi labor aquí entre los puntos pues que hago yo ahora pues aquí junto mi labor primero y ahora tengo que desplazar en una cadeneta es decir mi labor empieza aquí aquí cadeneta y hago tres cadenetas de subida 1 2 3 hacer tres o dos como queráis y ya empiezo por este lado este es mi centro ahora aquí es un puntito voy a continuar tejiendo labor con este punto de fantasía como veis dos puntos el mismo punto saltar un punto como se hace esto y a ver dejarme pensar dos puntos saltamos un punto puedes dos puntos 1 2 saltamos un punto el siguiente punto alto punto alto saltamos un punto punto alto saltamos un punto y así hasta el final de la fila que se me enrolla un poquito otra vez saltar un punto punto alto punto punto alto y así va a salir cuando terminas esta fila siguiente el siguiente y da luego vuelta estas tres filas dejes igual que esto os enseña que ha salido luego tejes una fila cuando termina 1 2 3 con el punto bajo y aquí cuando llegas donde está nuestro marcador en mitad haces dos puntos en un punto o sea haces un aumento igual cuando termina es la fila terminas por aquí haces un aumento aquí yo tengo aumento de dos puntos es lo que hice ir aquí luego vamos a continuar con este punto de fantasía ahora se enseña con este al punto bajo ya hemos tejido la vuelta vamos a tejer estas cadenetas ahora por parte revés hacemos cuatro cadenetas de subida ya aquí tengo uno 2 3 4 un punto alto el mismo punto hacemos dos cadenetas 1 2 dejamos dos cadenetas 1 2 en tercera introducimos un punto bajo y ahora a partir de ahora que voy a enseñar vais a repetir hasta el final de la fila entonces dos cadenetas de subida dejamos dos puntos 1 2 en tercero hacemos punto alto 2 cadenetas 1 2 en tercero introducimos punto bajo y sigas repitiendo punto bajo dos cadenetas un punto alto dos cadenetas un punto alto dos cadenetas y punto bajo hasta el final de la fila cuando llegas hasta el final de la fila aquí me ha salido último punto bajo pues juntamos todo en círculo y hacemos tres cadenetas yo los voy a hacer aquí en el centro así uno 2 y 3 y pues empezamos con nuestro punto de fantasía que vais también a repetir hasta el final y esto es solamente la mitad entonces un punto alto sin cerrar segundo punto alto sin cerrar cerramos una cadeneta aquí en el mismo agujerito tres puntos altos sin cerrar 1 2 y 3 y los unimos 2 hacemos una cadeneta y ahora en cada este cosita que tenemos el v vamos a hacer el abanico de tres puntos altos simplemente enseño en uno y luego hasta el final de repetir vosotros entonces 1 2 3 y cierro entre este cierre pues un una cadeneta otra vez 3 1 2 y 3 cierro una cadeneta otra vez 1 2 3 3 cierro una cadeneta y así voy a hacer estos abanicos luego ya cuando termina es la fila y fila de vuelta son cadeneta punto alto un punto en una cadeneta punto alto cadeneta punto alto y luego la vuelta todos son puntos bajos y luego ya repetís de otra vez el rapor de este punto de fantasía no olvidar que estamos tejiendo aunque en circular con ida y vuelta mira chicas y os enseño que ha salido me falta hacer una fila con puntitos bajos la última pero yo he repetido dos veces veis una parte y es otra parte cuando ya he tejido aquí en segunda parte de mi punto de fantasía es decir esta parte ya hemos tejido esta me falta puntos bajos pero cuando estoy con estos puntos altos aquí pues si has tejido no pasa nada puedes hacer en siguiente fila aquí en el centro de mi labor en laterales hago otra vez el aumento es decir cuando tejo punto alto cadeneta punto alto cadeneta aquí en el centro dos puntos altos en mismo puntos y parados con una cadeneta y cuando llego hasta el final aquí me queda tejer una punto alto cadeneta en teoría aquí tengo que hacer dos puntitos altos pero como ya uno tengo simplemente introduzco ganchillo hago siguiente una cadeneta y pues junto ya con esta cadenetas de subida y ya está aumento hago punto bajo y pues hago una fila con puntos bajos a partir de aquí voy a tejer en círculo y voy a cambiar el punto de fantasía voy a usar siguiente punto de fantasía este este punto de fantasía que voy a usar ahora voy a hacer puntos bajos luego la vuelta todos serán puntos altos ya no habrá agujeritos y en tercera fila pues ya cuando voy por aquí voy a tejer estos puntos altos cruzados ahora os enseño cómo se hacen y vosotros vais a repetir bueno estos puntitos altos cruzados se hace haces en siempre primero en segundo agujero haces un punto alto y luego vuelves al primer agujero punto alto haces un punto alto y repites veis segundo primero entonces en segundo agujero haces un punto alto y ahora en primer agujero haces otra vez el punto alto otra vez punto alto punto alto y así vas a alternar una fila con puntos altos otra con puntos cruzados y veis está saliendo así la única cosa aquí cuando ya he tejido puntos altos y se porta pared trasera del punto pero bueno este es opcional podéis hacer mi tienda aguja o debajo de cada punto o a pared trasera y hoy tejido al final 5 repeticiones puntos altos puntos cruzados 1 2 3 4 y 5 vale luego una fila con puntos altos siguiente fila pues tejo como bueno igual que hemos tejido por aquí con mismo punto de fantasía dejó pasar un punto en siguiente punto un punto alto y otro punto alto salto un punto en siguiente un punto alto y segundo punto alto otra vez salto un punto un punto alto y así hasta el final de la por cierto no se enseña cuántos centímetros me han salido cinco repeticiones en una fila con puntos altos más o menos pues nueve centímetros esto lo que me ha salido más adelante chicas que tenéis que hacer es panor marcadores en las crisis tenéis que dividir labor por la mitad y son 10 cadenetas para cada sisa 10 y 10 a partir de aquí vamos a trabajar solamente con parte trasera este es mi inicio de la fila he desplazado marcador con bueno marcador es desplazado con puntos deslizados hasta que comienza primer marcador y tejí dos filas con el punto bajo ida y vuelta luego este parte es este esquema de fantasía que vais a ver ahora este esquema primero en un punto en primer punto haces tres cadenetas y un punto alto en mismo punto luego dejas pasar dos puntos en tercero introduces punto alto cadeneta punto alto y repites hasta el final de la fila donde en último punto introduces otra vez dos puntos altos haces tres cadenetas de subida en mismo punto entre dos puntos altos introduces una cadeneta muy bueno un punto alto haces dos cadenetas tres puntos altos sobre estos arquitos unidos con mismo punto dos puntos dos cadenetas tres puntos altos sobre una uve etcétera cuando terminas la fila terminas igual con dos puntos altos luego haces entre arcos dos puntos bajos y donde está este cosita un punto una cadeneta y hasta el final de la fila y luego vuelves con los puntitos bajos luego siguientes tres filas una dos y tres tejas en siguiente forma es mismo punto de fantasía que ya hemos tejido aquí es decir única diferencia que tienes que hacer aumento de dos puntos altos en mismo punto y luego empiezas una cadeneta pues saltas dos puntos punto alto cadeneta punto alto dos cadenetas punto bajo entre ellos como veis dos puntitos ya terminas la fila y terminas igual con aumento de dos puntos altos en mismo punto siguiente fila como veis aquí punto tres cadenetas de subida punto alto y luego vamos por estos pétalos tres puntos altos en mismo punto unidos pues saltas y donde están los uves ya repites lo mismo cuando finalizas pues aquí simplemente tres cadenetas de subida pues empecé aquí tres cadenetas de subida introduje un punto alto el mismo punto cadeneta punto alto cadeneta punto alto cadeneta sobre cada pétalo y finalizas preparas tus marcadores es parte de espalda a ver se enfoca un poquito así aquí ahora haces separación de los puntos entre marcador y marcador son 34 cadenetas incluyendo estos marcadores y luego pones otros dos marcadores que son siete puntos de marcador a marcador de marcador a marcador ahora solamente vamos a tejer esta parte del hombro y luego siguiente y aquí para que cierre no sea recto vamos a hacer un poquito inclinado y para esto a partir de aquí voy a seguir con siguiente punto de fantasía que está en la pantalla y vamos a la mesa a tejer este inclinación de aquí del escote comenzamos la fila comenzamos con tres cadenetas de subida y dos puntos altos en mismo punto saltamos dos cadenetas un punto alto cadeneta otro punto alto y repetimos saltando cadenetas pues cuando ya pasamos aquí el marcador el mío hasta el siguiente marcador tengo que saltar dos puntos aquí hago un punto alto una cadeneta el mismo punto ya no hago punto alto si no hago punto bajo una cadeneta y uno todo aquí en este marcador quito este marcador y uno con el punto deslizado no voy a dar la vuelta aquí en la vuelta vamos a desplazarnos hasta este arco con puntos deslizados para que no sean feas más o menos saco un poquito el punto voy a desplazar así luego por aquí para que no me moleste mucho y ya estoy en este arco en este hago aquí tres cadenetas de subida una 2 y 3 y el siguiente arco voy a introducir tres puntos altos en mismo punto entonces un punto alto segundo punto alto y tercer punto alto en siguiente tres puntos altos un mismo punto y repetimos aquí igual introducir tres puntos altos en mismo punto y para que sea bonito después de esto pues hago un punto alto y tres cadeneta y tres cadenetas de subida a ver no se enseña pero voy a enseñar para que se repites como yo pues aquí me han salido un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve arcos este es el último y este la que he tejido ahora un dos tres cuatro cinco seis siete ocho también ocho continuamos vamos a tejer los mismos arcos por aquí entonces después de tres cadenetas de subida en el centro de estos tres puntos introducimos punto alto cadeneta pues punto alto aquí saltamos dos cadenetas en el centro cadeneta punto alto cadeneta continuamos y ahora cuando has llegado y te queda tres últimos como vemos marcador del inicio de nuestro hombro está por aquí así que aquí es perfecto terminar ya esta inclinación de hombros entonces voy a terminar en siguiente forma en este punto voy a introducir dos puntos altos uno y segundo tres cadenetas de subida aquí ya no voy a hacer ninguna inclinación si no voy a tejer recto a partir de aquí directo consiguiente punto de fantasía continuó esto pero aquí en estos laterales aparte de cadeneta voy a hacer un punto alto en este punto en este punto en arco como antes tres puntos altos en último arco también haces tres puntos altos y aquí donde cadeneta pues un punto alto para su vida tres cadenetas y puede ser epites los puntos puntos de fantasía que estamos tejiendo total punto de fantasía cuando empezamos a tejer un dos tres cuatro cinco seis siete u ocho filas ocho filas tejer y pasamos a este lado es lo que ha salido vamos por otro lado donde está marcador introducimos aquí he pasado un punto bajo aquí estaba marcador un puntito bajo luego dejamos un punto en siguiente punto introducimos un punto bajo cadeneta y el mismo punto punto alto dejamos dos cadenetas uno y dos introducimos punto alto cadeneta punto alto y hasta el final de la fila y ahora me aconsejo cuando ya hacéis así hasta el final puedes contar cuántos subes habéis tenido aquí sin contar esto un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve entonces yo tengo este sin contar un dos tres cuatro cinco seis siete ocho y en último punto aquí hago el mismo v este punto alto y como aquí hay cadeneta de subida hago punto alto aquí punto alto tres cadenetas de subida ahora que he tenido una cadeneta de subida bueno cadenetas tres cadenetas de subido y luego por tres puntos altos en estos arquitos entonces doy la vuelta introduzco tres puntos altos en arco salto otra vez tres puntos altos en el arco son 8 repeticiones 1 2 3 4 5 6 7 8 igual que en otro lado y aquí ahora como aquí ya hice cadenetas tres cadenetas de subida pero aquí hago un punto alto pues aquí en este puntito punto alto punto alto punto alto y hago tres cadenetas de subida doy la vuelta aquí en este arquito en segundo introduzco un punto alto y a partir de aquí empiezo dos puntos bajos cadeneta dos hoy perdón punto alto cadeneta punto alto otra vez mi consejo cuando llegas al final cuenta a los uves 1 2 3 4 5 6 7 y aquí igual 1 2 3 4 5 6 7 pues a partir de aquí se teje con ida y vuelta pues damos la vuelta tres cadenetas de subida en este arco pues tres puntos altos y mismo punto son siete al final y pues un punto alto para terminar otra vez tres cadenetas de subida y seguimos repitiendo hasta completar ocho filas de momento tengo un dos tres cuatro pues me falta cuatro y ahora pasamos a la parte delantera puede ser mi consejo preparar otra vez marcadores vamos a poner en siguiente forma otra vez 34 puntos en el medio igual que en la parte trasera y siete puntitos aquí 34 puntos están marcados de marcador a marcador justa incluyendo marcadores y siete puntos están aquí en el medio 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 sin incluir marcador así que esto vamos a tejer hasta marcar primeras dos filas como en la parte trasera hago con punto bajo empiezo desde aquí con puntos bajos llego a último punto doy la vuelta y no tejo aquí en primer punto sino en siguiente punto tejo puntos bajos hasta el final de la fila y aquí al final hago aumento por este lado hago tres cadenetas de subida doy la vuelta y a partir de aquí empiezo ya a tejer este punto de fantasía como hemos tejido antes no voy a tejer como en la parte trasera sino como hemos tejido antes haciendo los mismos disminuciones y aquí haciendo los aumentos no olvidar que aquí había uno aquí también había aumento 23 más importante cuando llegas hasta el final número total de puntos que tienen que ser iguales tanto por parte delantera como por parte trasera las mismas tres filas con disminuciones entonces voy a tejer punto alto salto dos puntos un 2 punto alto cadeneta punto alto salto dos puntos en tercero punto alto cadeneta punto alto y aquí al lado pues uno todo con el puntito hago la vuelta desplazó aquí hasta este siguiente punto recordamos con puntos deslizados así un poco y en este punto introduzco tres cadenetas 1 2 y 3 y aquí en siguiente ya empiezo a tejer abanico 1 2 y 3 y sigo con mis abanicos cuando terminó aquí en último también hago tres abanicos y punto para comparar siempre cuento cuántos estos abanicos tengo 1 2 3 4 5 6 7 ojo en aquí teníamos 1 2 3 4 5 6 7 8 es porque aquí yo hice aumentos así que para no descuadrar ya voy a saber que me falta entonces por este lado tendré que hacer los aumentos doy la vuelta tres cadenetas en primer abanico punto alto cadeneta punto alto y luego sigo igual con punto alto abanico punto alto abanico punto alto cadeneta punto alto recordamos cuando ya llegó a mi último abanico aquí en el medio hago un punto alto y aquí hago otro punto alto hago tres cadenetas de subida 1 2 3 doy la vuelta en primer punto introduzco punto alto y ya voy por tres abanico un abanico etcétera cuento otra vez que tengo 1 2 3 4 5 6 abanicos y aquí yo tenía 1 2 3 4 5 6 7 abanicos esto significa que tiene falta un abanico más 1 2 3 cadenetas de subida aquí hago en el primer punto hago un aumento de 2 puntos 1 y 2 y luego ya en este primer abanico introduzco una una punto alto cadeneta punto alto es decir esto yo hice un aumento punto y pues continuó punto alto cadeneta punto alto aquí ya hasta el final igual que antes cuando terminó aquí dos puntos altos cadeneta entre ellos y último es punto alto ya cuento mis uves 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 gracias a este aumento ya son 7 entonces doy la vuelta y ya en cada uve introduzco tres puntos altos el mismo punto y así ya tenemos todos nuestros puntos igual que en la parte trasera a partir de aquí como veis ya está nivelado 1 2 3 4 5 6 7 y te vas a tener 7 us ahora también así que va a estar como en la parte trasera puedes continuar tejiendo pues en cual 1 2 3 4 5 6 7 8 filas y puedes cerrar bueno dejar los puntos sin cortar la hebra 2 partes terminadas y ahora que hacemos es unir los hombros igual que aquí con el puntito deslizado para esto voy a dar la vuelta porque voy a unir en parte arriba es del labor este es mi comienzo entonces buscó aquí mi primer punto y lo que hago pues saco el puntito a partir de aquí uno en siguiente forma bueno a ver puedes tomar por aquí en lateral y uno así aprieta un poquito y siguiente forma pues por aquí la primera pared está a ver esta pared del punto y aquí este pared del punto trasero hago punto deslizado por aquí y por aquí punto deslizado y así hasta final del hombro y cuando termines cortes la hebra por este lado estará así y esto chicas lo que ha salido vamos a pasar a hacer la manga no es difícil cualquiera podrá hacerlo voy a tejer en círculo este manga así que como veis uno está hecho otro vamos a hacerlo distancia entre sisa y hasta el final de la manga son unos cuarenta y cinco centímetros así que vosotros bueno si tú tejas para ti misma o para otra persona siempre podéis probarlo y a ver si está bien no está bien no hay que tejer más largo o queréis más corta este ya también a gusto de cada uno yo os enseño cómo hice yo y luego yo os cuento los pasos que tenéis que dar y vosotras ya elegís qué puntos podéis tejer pues para empezar hay que buscar pues el centro de la sisa en mi caso es aquí entonces introduzco un ganchillo aquí en el medio a ver son hoy 1 2 3 1 2 casi 3 pues bueno aquí en el medio por ejemplo un ganchillo y hago tres cadenetas de subida para no descuadrar dibujo voy a levantar los puntos pues el herededor de la manga voy a levantar hacerlo con estos uves entonces en este agujerito hoy además tejí con colita debes de hebra normal pues hago dos puntos altos uno y segundo voy en siguiente hueco que veo y hago lo mismo un punto alto y otro punto alto otra vez un punto alto otro punto alto un punto alto otro punto alto aquí muy fácil ahora pasamos a al lado como este es mi borde pues por aquí bueno aquí no hay porque aquí hemos tejido distinto un poquito hay entonces qué hacemos saltar lo bueno hago yo vosotros podéis montar los puntos salto introduzco aquí en este requisito dos puntos altos uno y segundo y ahora en teoría en cada hueco que tenemos vamos a hacer estos dos puntos altos el mismo punto el siguiente lo mismo dos puntos altos el mismo punto aquí igual 2 el mismo punto siguiente hueco es este siguiente como es nuestro abanico es bastante grande por el siguiente será por aquí siguiente vez muy grande pues por aquí 2 y así pues hasta el final de nuestra fila juntando luego todo en círculo importante cuando terminas cuenta cuántos uves tienes y apunta esto te sirve luego para tejer otra manga y para no montar ni más ni menos estos puntos altos total a quien interesa pues tengo 36 estos uves por parte delantera como aquí hay punto bajo pues sí que aquí introduje aquí dos puntos altos pero si quieres saltar también puedes saltar perfectamente entonces vas a tener no sé 35 pero no sé si te ves como yo pues bien segundo pues esto ya tejemos en circular segunda fila que hice es punto alto punto alto aumento punto alto aumento luego son puntos bajos luego ya es repetición de este punto de fantasía que ya hemos tejido pues bueno no exactamente pero dos puntos altas haces tres cadenetas de subida saltas dos puntos punto alto cadeneta punto alto saltas dos puntos punto alto cadeneta punto alto lo mismo lo mismo que aquí después de tejido tres puntos altos en el mismo punto entre ellos dos cadenetas es igual bueno ese es igual 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 no no es igual pues nada tres puntos altos en mismo punto dos cadenetas entre ellos y luego puntos bajos luego puntos bajos dos puntos bajos en los huecos una cadeneta dos puntos bajos una cadeneta y luego repitas estas uves un dos tres filas repitas estas uves saltas dos puntos punto alto cadeneta punto alto aquí lo mismo en siguiente fila pueblo en estilo de ajedrez si no quieres con estilo de ajedrez puedes también introducir el mismo punto y hacer el mismo punto y hacer el v a gusto de cada uno siguiente después de estos tres filas otra vez repito tres puntos altos en el mismo punto separado con dos cadenetas luego puntos bajos donde están dos cadenetas dos puntos bajos y sobre esta cosita un punto una cadeneta perdón y luego ya esto esta parte ya hemos tejido después de puntos bajos repito este mismo punto de fantasía terminó terminó con puntos altos puntos bajos igual esta parte repito y cuando la terminó con puntos altos y puntos bajos sigo repitiendo lo mismo todo el rato esta parte sigo repitiendo como veis este parte con puntos bajos y luego otra vez repitiendo si queréis añadir un poquito un toque de fantasía así repitiendo una vez segunda vez aquí por ejemplo debes de puntos bajos he tejido puntos altos y aquí un poquito la red es un punto alto cadeneta punto alto cadeneta punto alto cadeneta y así repitido un dos tres veces y luego otra vez empecé con mis puntos altos esto ya añadido como parte opcional pero siempre puedes seguir repitiendo los mismos pasos y luego pasé otra vez a mi punto de fantasía he repetido una vez siguiente vez siguiente vez veis aquí un poquito siguiente vez y para terminar cuando ya está el final empecé a tejer pues estas uves como aquí pero uves por aquí hasta aquí y luego estos bolitos tres tres filas con las mismas bolitas tres puntos altos en mismo punto dos cadenetas y aquí una dos y tres filas y he cerrado puntos con puntos bajos aquí ojo si queréis la manga recta simplemente tejer en círculo os saldrá un poquito anchita si queréis minimizarlo un poco aquí os puedo aconsejar que hacéis tres puntos altos en mismo punto pero debes de dividir con dos cadenetas podéis dividir con una sola cadeneta y así hacer tres filas con una sola cadeneta o en última fila o en última fila minimizar estas cadenetas debes de dos cadenetas una cadeneta o también se puede hacer minimizar cuando ya tejes última fila con puntos bajos hacer algunas disminuciones para que mande esta estrecha otra opción otra opción de hacer disminución es esconderte tejes en algunas filas empezar a disminuir los puntos para que aquí sea un poquito más estrecho y pues chicas y poco más manga recta manga más estrecha o tejes recto y al final pues minimizáis los puntos será también bonito será más o menos así y aquí podéis minimizar un poquito los puntitos y pues poco más longitud pues yo os comenté 45 centímetros y aquí sale como 56 creo que algo aproximado pero ten en cuenta que es algodón se puede lavar pues colgarse estirar un poquito bloquear pasa un poquito más lento por puntos de fantasía más que nada si queréis parar el vídeo y repetir como yo lo hice este es mi comienzo y pues siguen los puntos hasta aquí y luego repito lo mismo este es repetición la diferencia está por aquí un poquito porque no he repetido sino emitido punto alto un dos tres filas con la red luego otra vez los puntos altos luego otra vez los puntos altos bajos un dos tres cuatro cinco cinco filos con nubes y terminé con tres filas de estas bolitas total me han salido si no me equivoco y contando bien unos cincuenta y tres filas pero bueno todo depende de la manga que queráis tejerlo así que chicas continuar a vuestro gusto la manga como se pitesca este chicas que ha salido y ahora vamos a pasar a rematar un poquito así como enseño en cuello para rematar tanto cuello como mangas como bajo de jersey es opcional pues podéis podéis dejar como está si os gusta o hacer este bonito remate pues que vamos a hacer es cuando finalizas haces cuatro cadenetas de subida una dos tres cuatro introduces el mismo punto y haces punto y haces punto y haces punto deslizado luego haces cuatro puntos deslizados introduces ganchillo como veis no en todo el punto sino en la mitad del puntito entonces introduzco y hago cuatro puntos deslizados uno dos tres cuatro inesco cuatro cuatro cadenetas de subida una dos tres cuatro y el mismo punto hago ajustes a ver voy a quitar jersey para que se ve mejor así otra vez 1 2 3 4 en este 4 4 cadenetas de subida una dos tres cuatro y el mismo punto 1 2 3 4 y etcétera y así hasta el final y luego ya escondéis los las hebras que hayan igual por el cuello alrededor y aquí el bajo igual cuando vais a hacer el bajo aquí y el segundo punto así el remate del bajo y colorín colorado nuestra top se ha acabado os deseo a todos felices creaciones